Sin comentario. ¿Por qué? Me dejó loco. ¿Te dejó loco? ¿Tú te imaginaste ese nivel de destape en Teletón? Me dejó loco como trucha. Uno para adelante y el otro a la chucha. Oye... ¿Sabes qué más? Que me acuerde todavía. Me provoca. Me provoca cosas. Te provoca cosas. Y a vos también. Es contagioso. ¿Te pasaron? Es contagioso. Y enfoque en abajo. Te enfoque en abajo. Te pasaron cosas con ellos. Oye, no, estupendo. Sí. Pero después gritó mucho. Y ahí se fue el chancho. ¿La idea es que no griten? No. Si no ganó, no. Fue por... Pero que está estupenda, estupenda la negra. Y... Y... Y echó al agua a todo el mundo. Sí, con duda. Echó al agua. Hasta el moquique burandés. ¿Ah? Me prendió el ventilador. Me prendió el ventilador con tutti. Y se hizo famosa. Buena moza ella. Es guapa. Y está bien paradita. Tiene sus cositas bien puestas. Tiene sus cositas bien puestas. Tiene sus cositas bien puestas. Y... Y...